los esquineros y por él básicamente clamándole que haga paz familiar y los usos levantando el dedito we are the ones y la guerra civil en money in the bank estamos cerca de money de ventre pm y 12 pacífico papá so creo que ellos están empujando a que este combate de roman reigns y solo tocó a ver si los usos va a ser el evento estelar de la noche creo que este va a ser el combate money maker que va a ser todo el dinero esa noche porque van a tener al perrote roman reigns y también anunciaron esta noche que roman reigns regresa la semana que entra smackdown y si no me equivoco juan camilo smackdown de la semana que entra es en londres verdad united kingdom ya sí sí so parece que triple h le gustó la idea de hacer los smackdown desde allá de los países que ellos visitan no si ellos visitan a puerto rico hacen un smackdown puerto rico como hacerlos hacer los smackdowns en en ese mismo país antes de el pay-per-view los premium live events eso parece que yo le gustó la idea me estás diciendo que que nairo champions fue un pay-per-view y no un premium live event que no es smackdown no se hizo en arabia no pero por cómo así con cuál es la pregunta por cómo así te voy a hacer picadillo pa y otra cosa ello que cuando tú dijiste que que fue los primos no son sus primos son sus hermanos son sus hermanos hermanos son hermanos ellos verdad es verdad gracias por corregirme es verdad y yo y es dímelo todo todo y blog like tiene título pero solo si cual nunca tuvo un título en el main roster mmm buen punto buen punto es que solo se cual todavía le falta no smackdown puede ir a retar a austin teary por el campeonato de los estados unidos mmm salieron los buqueos salieron los buqueos ok here we go papá las apuestas me gusta solo se cual lo buque y fantasy solo se cual próximo cambio de los estados unidos tú dices entonces solo se cual the next united states champion no está mal no está mal tiri debe de seguir su reinado eterno eterno es que tiri está a nivel dios está intocable intocable en el luminar no y una cosa enfrentar a tiri y a solo se cual a dos giles como que no no cuadra no cuadra es verdad es verdad tiene que ser tiene que ver un un chico bueno ahí en esa mezcla un chico bueno y un chico malo tienen que hacer algo para que o teori sea un face o no sé si se llegan a apuntar pues así es verdad tú lo dijiste bien ahí lo dijiste bien lo dijiste bien pero creo que este smart dance no estuvo mal no estuvo mal como fue como fue repitan ahí no escuché bien otro combate otro combate segmento que no puedo olvidar de mencionar fue momentos jovers momentos jovers rellenos de la noche street prophets versus pretty deadly o en smackdown no lo vi no lo vi lo vi un basura sáquelo para afuera pretty deadly ganó para dormir para dormir pretty deadly se llevó la oportunidad para una oportunidad por los campeonatos en pareja sin discutir y se ganaron esta noche las serritas de teary ganaron venga yo les hago una pregunta ese ese pretty deadly con esos personajes si ustedes les ven futuro no sé bro yo creo que no yo lo dudo mucho en verdad yo lo dudo mucho no sé como que ese personaje también no me convence como te explico como que ellos no no se ve no se ve que van a a llamar la atención completamente sabes a quienes me recuerdan a quienes una mezcla de te acuerdas del tatín de son michael y martianetti ajá yo me acuerdo de sí sí me acuerdo claro que sí y un poquito de tal de bris y y y fandango eso es lo que me recuerda y desafortunadamente el tatín de martianetti y joe marcos no llegó tan lejos como debería llegar porque hubo una lección ahí de martianetti si más te recuerda se lesionó que eso llevó al tatín que no llegara más lejos y de ahí para allá joe marcos se fue solo como solista se llamaban los rockers los rockers sí the rockers the rockers yo voy a tener que hacer un par de videos hablando de historia a mí me gusta mucho la historia eso es lo que yo me miro en mi tiempo libre historia de lucha libre me fascina hablando de historia en UFC se puede hacer historia cuando el dueño de Twitter se frente a Mark Zuckerberg se frente a Mark Santa yo no sé qué diantro dueño de meta Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg no sé pronunciar Elon Musk versus Matt Zuckerberg el combate del año en la UFC ¿dónde van a pelear UFC o WWE ¿dónde van a pelear a ellos? no es que que Dina White está es que interesado en eso vende papá eso eso es humo eso es humo no 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 eso no papá no pero si lo hacen puede ser un billetón eso vende oye para Mark Zuckerberg contra Elon Musk papacita yo pago por ver eso 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 va a ser ¿cómo te digo? un squash porque Mark digan el apellido es AJ él tiene especialidad en la MMA el apellido oye Mark Zuckerberg le patea el trasero a Elon Musk Elon Musk es es inteligente tiene dinero un hombre muy inteligente pero físicamente no el tipo inteligente con la mente una mente maestra pero Mark Zuckerberg que se va por la que se va por la custodia de Twitter ey papá hasta yo hasta yo me enfrento Mark Zuckerberg gana papá 100% eso es un spoiler yo no lo hice ustedes no escucharon ya que ustedes trajeron un tema fuera de la lucha libre señores el submarino señores ¿cómo piensan ustedes el submarino ese? el submarino el de Ocean Gate se llama Ocean Gate de los millonarios que no básicamente llamado el submarino llamado Titanic se fue bajo el agua este submarino se fue bajo el agua con 5 a 6 millonarios estaban metidos en ese submarino y básicamente la meta del submarino es ir profundo bajo el agua y ver las partes del Titanic que están allá abajo buscar los restos del Titanic ajá buscar los restos del Titanic pero ahora yo le pregunto a ustedes ¿cuál es la bendita lógica? tú no estabas nacido cuando eso sucedió ¿qué te haces tú vas a buscar al fondo del mar? ah pero no esos son lujos esos son lujos de la vida lujos lujos aventuras riquezas riquezas estos son problemas de ricos digamos estos son problemas de ricos problemas de ricos problemas de ricos